¿Qué es la revolución solar en astrología? Bienvenidos, amantes de la astrología. Hoy vamos a adentrarnos en un fascinante fenómeno cósmico, la revolución solar. Prepárense para descubrir cómo esta poderosa herramienta puede iluminar nuestro camino y revelar los misterios que nos esperan en el año venidero. La revolución solar es un concepto clave en la astrología moderna, que nos permite analizar el impacto de los astros en nuestras vidas durante un año entero. ¿Se imaginan tener una radiografía personalizada del cosmos que nos rodea en el momento exacto de nuestro cumpleaños? Eso es precisamente lo que nos ofrece la revolución solar. Cuando realizamos una revolución solar, trazamos un mapa astrológico para el momento en que el Sol retorna a la posición exacta que tenía en el instante de nuestro nacimiento. Es como si el universo nos otorgara un regalo especial cada año, renovando nuestra conexión con el cosmos, y dándonos pistas sobre las lecciones que nos depara el futuro. Este mapa revolucionario nos permite descubrir las energías, y los temas dominantes para ese año en particular. Podemos desvelar los desafíos que nos esperan, las oportunidades que se presentarán y las áreas de nuestra vida que serán especialmente destacadas. ¿No les parece emocionante? Es como tener un mapa estelar personalizado que nos guía en nuestro viaje vital. La revolución solar nos brinda una visión única, y detallada de los tránsitos planetarios y su influencia en nuestra carta natal. Nos ayuda a comprender cómo estos aspectos cósmicos impactan en nuestra evolución personal, en nuestras relaciones, en nuestra carrera y en todas las áreas de nuestra vida. Es una verdadera brújula celeste que nos muestra el camino hacia la plenitud. No hay duda de que la revolución solar es una herramienta poderosa para los amantes de la astrología. Nos permite prepararnos, adaptarnos y fluir con las energías del universo a medida que avanzamos en nuestra travesía personal. Conocer nuestras fortalezas y desafíos nos da el poder de tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestra verdadera esencia. Así que, queridos amigos astrólogos, los invito a embarcarse en el fascinante viaje de la revolución solar. Descubramos juntos las claves del cosmos, y abracemos el poder transformador de las estrellas. Prepárense para un año lleno de sorpresas, crecimiento y magia celestial. La revolución solar nos espera, y el futuro está en nuestras manos. Gracias por ver el video.